La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. En este museo concentramos artistas zacatecanos del siglo XX. Cada uno tiene una propuesta plástica diferente de acuerdo a su vivencia. Adela Bañuelos, directora del Museo Francisco Goitia. La columna vertebral es Francisco Goitia. Está dedicada la mitad de la planta baja a su obra desde su preparación en Barcelona hasta que regresó su participación durante la Revolución Mexicana con el general Felipe Ángeles. Y del lado derecho está el resto de los artistas, Julio Ruelas, Manuel Felguérez, Pedro y Rafael Coronel y José Curibreña. En la planta alta está destinado para exposición temporal. Ahorita nos acompaña Sara María Terrazas, es arte textil, ella es zacatecana y es de las más sobresalientes en esta disciplina y en este tipo de obra. Son muy pocas los artistas que están dedicados al arte textil. Ahorita la planta alta está dedicada a una retrospectiva ya que cumple 30 años de artista plástica. Se hacen anualmente de dos a cuatro exposiciones temporales. Este 2022 planeamos y programamos solamente dos exposiciones temporales, que es de Sara María Terrazas, se inauguró en el marco del Festival Cultural Zacatecas 2022 y a finales de octubre inauguraremos la siguiente exposición temporal, que es también de otro artista zacatecana. Seguimos en la misma dinámica y precios de acceso. Son 30 pesos y son 15 pesos para estudiantes, maestros o personas de la tercera edad. Los invitamos a visitarlo. Es un museo importante tanto por su arquitectura, su historia y sus colecciones, ya que está enfocado básicamente a artistas zacatecanos. Y está muy cerca del centro histórico para que caminando incluso en cinco minutos pueden llegar los jardines del exterior. Los disfrutan mucho las familias, sus hijos, los niños, tanto para fotografías como se disfruta desde que pasas de la banqueta hacia el interior del museo. Tienes que cruzar por estos jardines bellísimamente mantenidos por todo el personal del museo. Y de fondo, pues el Templo de Fátima. Entonces tiene mucha riqueza artística y cultural para Zacatecas y para los locales nacionales e internacionales. Esperamos que nos visiten de martes a domingo de 10 a 16.45 horas. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Gracias por ver el video.